No gana el que no se equivoca y el que no pierde, gana quien más se equivocó y gana quien más perdió. Pierdan el miedo al fracaso, pierdan el miedo a que dirán, boten eso a la basura. Debes de amar el proceso y el proceso es actuar aquí y ahora en tu presente con esa intención. ¿Cómo me convierto en la mejor versión de mí mismo? Ayudando a las personas. Cuando tomes una decisión comprometida, los recursos, los clientes, lo que tú necesites para ver manifestado lo que tú más quieres, va a llegar. ¿Quieres más dinero? ¿Estás listo para recibirlo? ¿Quieres más salud? ¿Estás listo para recibirlo? ¿Quieres más amor? ¿Estás listo? Nadie puede recibir lo que no está preparado para recibirlo. El miedo paraliza, ese es el principal obstáculo. 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 Muy buena tarde, bienvenidos a todos. Fantástico, ya es la tercera entrega de este seminario, El Camino al Acuerdo. Si tú puedes interpretar este seminario y lo haces parte de tu estilo de ventas, vas a poder vender más de lo que estabas vendiendo anteriormente. Muy bien, vamos a traer la presentación hoy y vamos a dar justamente un refresh de todo lo que hemos visto. Cuando revisemos que la venta se cae y los seis pasos a profundidad. ¿Qué pasa cuando la venta se cae? Es esta la entrega número 3 del Camino al Acuerdo. Cuando está la necesidad del cliente, de tu prospecto, y están los medios ahí y no cierras, es porque definitivamente no eres lo suficientemente bueno ahora. Cada vez que una venta comienza a desviarse, debes revisar inmediatamente en qué punto estás. ¿Mentalmente en qué punto voy? Y regresar al punto número 1 y nuevamente llevarlo. ¿Cuál es el punto número 1? Debes captar su interés. Cuando estás en la conversación con el cliente, va fluyendo y sientes que te desviaste, recuerda los pasos. Paso número 1. Capta la atención del prospecto. Paso número 2. Muestra interés para que él se interese en tu propuesta. Paso número 3. Haz lo que desee. Llévalo a la acción. Ten la solicitud firmada. Da un buen servicio. Esos son los 6 pasos. Si te desvías en alguno, regresa y vuelve a llevar camino al acuerdo. Si tienes ventas que no has cerrado, utiliza la información que recopilaste de cada una de estas ventas. Revisa tu actividad y en este espacio proporcionado, haz una lista de 10 presentaciones que hayas hecho donde no cerraste la venta. Estas van a ser presentaciones en las cuales creíste que tu prospecto tenía tanto la necesidad y los medios para pagar. Vuelve a llamar a tu prospecto. Vuelve a hacer la presentación siguiendo estos 6 pasos y cierra la venta. Hazlo. Te vas a sorprender de cuántas ventas estamos dejando atrás por no tener un modelo, una presentación, un profesionalismo, un proceso, un método. Con vendiendo exitosamente y el camino al acuerdo, no necesitas más. ¿Estrategias de venta? ¿Cuál es? Si las personas afuera ya necesitan lo que tú vendes, ya lo pueden pagar y son felices comprándolo, ¿cuál estrategia necesitas? Necesitas acción. Necesitas salir y dar un servicio. Vivir tu propósito. ¿Cuál propósito escogiste? Servir, ayudar y proteger a la mayor cantidad de personas. Más que estrategias de ventas, lo que necesitas es acción. Vivir tu propósito. Rendirte al proceso. ¿Cuál es el proceso? Prospecto. Concreto citas. Realizo análisis de necesidades. Una buena asesoría. Asisto a mis clientes a la compra del seguro de vida. Doy un servicio postventa excelente. Pero muchas veces no lo hacemos porque no estás convencido de la carrera. No estás convencido de tu propósito. No tienes una meta ideal. No tienes una meta tipo C. Vives en un nivel de conciencia donde solo ves escasez, miedo, rechazo, falta de entrenamiento. No necesitas todo eso. No gana el que no se equivoca y el que no pierde. Gana quien más se equivocó y gana quien más perdió. Pierdan el miedo al fracaso. Pierdan el miedo a que dirán. Boten eso a la basura. Todo lo que no te suma es todas esas creencias limitantes y esos paradigmas que tienes que no te dejan lograr y manifestar lo que tú quieres. Todo está acá señores. Si no cerraste estas 10 pólizas, vuelve con ellos, vuelve con el prospecto, vuelve a hacer una asesoría siguiendo estos 6 pasos y cierra la venta. Al final le podrás decir al cliente, a ver, ya vine una segunda vez contigo. Lo que yo te ofrezco lo necesitas y lo puedes pagar. Muy sinceramente, ¿por qué no estás tomando acción ahora? ¿Qué te limita? No es cierto que lo va a consultar con alguien. No es cierto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? Encuentra la razón de que no está actuando ahora. Y eso que te va a decir lo vas a saber resolver. Porque tú eres un profesional. Te has preparado para esto y vas a cerrar la venta. Cada vez que regreses a hacer los 6 pasos, te vas a convertir en tu mejor versión. Yo te dije en un principio, vas a vender más cuando te conviertas en la mejor versión de ti mismo y tengas un elevado nivel de conciencia. ¿Quieres un nivel de conciencia más elevado? Estúdiate. Aprende quién eres. Conoce tu mente y contrólala. Conoce tus facultades superiores y utilízalos. Mejora la versión de ti mismo, la autoimagen de ti. Sí, gana confianza en uno mismo. Decía Earl Nottinger. El éxito es la realización progresiva de una meta. Decía alguien más. El éxito es ir de fracaso en fracaso. Bueno, cada quien. Cada quien lo va a interpretar como quiere. Pero en ventas no hay fracasos. Hay lecciones. Depende de quién lo esté viendo. Módulo 6. 6 pasos a profundidad. Vamos a desglosar un poco más a profundidad estos 6 pasos. ¿Cómo podemos romper la barrera de la preocupación? ¿Cómo nos ganamos el derecho de exponer nuestra presentación? Convertirte en un experto en romper la barrera de la preocupación añadirá una diferencia apreciable en tu rendimiento de ventas y te ayudará a desarrollar tu negocio. Pues te voy a decir el secreto en este paso. Haz buenas preguntas. Cuando estés dando una asesoría, pregúntale a tu cliente qué es lo que más quiere. ¿Cuál es su mayor sueño, su mayor anhelo? En medida que las personas te respondan a buenas preguntas, vas a poder ver el mundo a través de los ojos de tu prospecto y vas a poder interesarlo en la idea del seguro de vida. Si no haces buenas preguntas, no lo vas a lograr. Paso número 2. Si quieres que el prospecto se interese en un tema, primero debes interesarte tú en él. Tú le explicas al cliente por qué estás ahí, estoy aquí para ayudarte. Pero fíjate tus emociones, tengo que hacer la venta, tengo que hacer la venta. Si tú transmites este tipo de emociones, la preocupación, la angustia, esa mortificación de vender, tu cliente lo va a detectar. Estás positivo dando una presentación que quieres ayudar, eso está bien. Pero hay algo en tu vibración que vienes por la venta nada más. No es verdad que vienes a ayudar. Descubre lo que quiere tu prospecto y consigue interesarlo de una forma auténtica en ayudarle a conseguirlo. Cuando obtengas la atención de tu prospecto, sabrás que está interesado. Cuando estés conectado intelectual y emocionalmente con un tema que va a mejorar la calidad de vida de tu cliente potencial, es casi natural que el prospecto se interese. La clave está en que tú mismo te intereses en él. Te pregunto, esto que tú ofreces, ¿tú lo tienes? ¿Tú lo tienes para que sepas cómo ayuda los beneficios de tenerlo? Nadie puede vender lo que nunca nadie ha comprado. De esta manera, los que más vendemos, pues más vendemos. Porque sabemos los beneficios y sabemos presentarlo ante las necesidades de vivir mucho, vivir poco, enfermedad o incapacidad. Ante esas cuatro necesidades de tu prospecto, tú le puedes dar la seguridad, la protección y el dinero que más va a necesitar. Paso número tres, haz lo que sea su deseo. Wallace de Wallets en La Ciencia de Hacerse Rico nos muestra cómo hacer que las personas deseen, deseen lo que tú quieres. ¿Cómo lo pueden desear? Es muy sencillo. Cuando las personas ven en ti abundancia, progreso, profesionalismo, cuando tú proyectas eso, ellos también lo van a querer. Sencillo, quiero lo que tú me estás mostrando que hay posibilidad. Quiero, lo deseo, deseo lo que tú me estás mostrando. Pero me lo viene a mostrar alguien que es congruente, me lo viene a mostrar alguien que transmite progreso, alguien que transmite abundancia, alguien que transmite profesionalismo. En los tres niveles de comunicación. Wallace de Wallets en La Ciencia de Hacerse Rico dice que debemos dejar a las personas mejor de cómo las encontramos, bien asesorados, con conocimiento de lo que nosotros podemos hacer y cómo le podemos mejorar su vida, su futuro, financieramente hablando. Si logramos hacer esto y las personas ven en nosotros esto mismo, lo van a desear. Ayudamos al cliente a obtener una ganancia. Recuerda, cualquier persona compra casi cualquier cosa por dos razones. Por una ganancia o evitar una pérdida. Enfócate, ayúdales, déjalos mejor de cómo llegaron a ti. Ayúdales a ganar. Página 18. Ahora puedes acceder a esta y todas las clases completas sin anuncios y con todos los recursos descargables en un mismo lugar. Encuéntranos en School, vendiendo exitosamente, camino al acuerdo, thinking into results y todas las clases completas de escuela para agentes. Desde tu computadora o la comodidad de tu celular. Encuentra los enlaces en la descripción de este video y los comentarios. Paso número 4. Lleva tu prospecto a la acción. Cerrar la venta es simplemente la consecuencia natural de una presentación ordenada. Antes de que puedas cerrar, debes conectar con tu prospecto. Y para ello el prospecto debe tener fe en ti. A nivel conciencia, vibración. Haz que el cliente quiera comprarte a ti. La sugestión en un término que se utiliza para designar la entrada en la mente de ideas que tienden a cambiar el estado mental existente. ¿Tú cómo puedes estar convencido de que lo que tú ofreces ayuda a las personas? Tienes la autosugestión de eso. Si no puedes sentirte como un profesional con prosperidad y abundancia. Si no lo piensas así, si no lo sientes así, si no te comportas así, no vas a poder cerrar ventas. Nadie le quiere comprar a alguien tímido. Nadie le quiere comprar a alguien que no cree lo que está vendiendo. Debes creer tú lo que estás haciendo. Debes creer tú en el seguro de vida. Si no lo crees, no vas a poder transmitir esas creencias a tu prospecto. Y tu prospecto no te va a querer comprarte. Paso número 5 son los resultados. Es el cierre. Cuando tu prospecto ha comprado, se ha convertido en tu cliente. Es muy común que tu cliente experimente una reacción mental a lo que acaba de hacer. Va a decir, ¿Habré tomado la mejor decisión? Acaba de comprar algo, realizó una inversión. Su mente consciente y pensante sube a una velocidad máxima y puede experimentar instantáneamente dudas que lo llevan al miedo que se expresa como ansiedad. Esto a menudo se conoce como el remordimiento del comprador. ¿Te ha pasado? Ay, habré hecho una buena compra. Y si mejor lo cancelo. ¿No te pasa eso? Necesitas darle tranquilidad a tu prospecto. Infórmale verbalmente que es muy posible que de vez en cuando se pregunte si ha hecho lo correcto. Asegúrate que lo ha hecho. Y en poco tiempo se hará cuenta que ha tomado una decisión acertada. Hazle saber que tú estás ahí para ayudarle. Cuando se haya cerrado la venta y haya completado este quinto paso sobre los resultados en el proceso de la venta, vete. No te quedes a socializar, vete. Lo que nosotros hacemos es, una vez que lo tenemos ya con la solicitud firmada y pagada, le explicamos que en tres días le vamos a dar información del proceso de suscripción. Probablemente la suscripción sea autorizada de manera inmediata, sin ningún prerequisito. Seguramente por algún resultado en la investigación pueda solicitarle algunos exámenes médicos. Si es así, le vamos a notificar al prospecto, vamos a pagar esos exámenes médicos y vamos a esperar los resultados para poder asegurarlo o ponerle una extra prima. O caso número tres, que tengamos que negar la venta. ¿Por qué? Por alguna situación con la aseguradora. Nada más darle tranquilidad que ha hecho una muy buena compra y que tú vas a estar ahí para solucionar cualquier duda. Es el quinto paso. Resultado. Paso número seis. Esta es probablemente la mayor fuente de nuevos negocios. Fíjate cómo te lo dije ahorita, preparar a tu prospecto para sus nuevas compras. Con el servicio post-venta, este paso es probablemente la mayor fuente de nuevos negocios y nuevos clientes que existen. Califícate a ti mismo con cada casilla de esta tabla, sí o no, cada una de estas siete preguntas. ¿Estás atendiendo adecuadamente a tus clientes? Califícate. ¿Inviertes frecuentemente en desarrollar, mejorar tus habilidades y el conocimiento de tu producto o servicio? Califícate. Tiene que ver con el servicio que le estás dando a tu cliente. ¿Estás en constante comunicación con tus clientes? ¿Saben tus clientes cómo contactarte? ¿Tus clientes ya tienen todos los productos o los servicios que les puedes brindar? ¿Conoces los nombres de su pareja, de sus hijos? ¿Les envías tarjetas de cumpleaños, aniversarios, etcétera? Este servicio post-venta, la revisión de la polis a cada seis meses, el estar ahí, prepararlo para la siguiente compra, pedirle recomendados, hacer que te los presenten, ha dado muchísimas más ventas que tus campañas de leads. Tienes ahí un montón de clientes que si los atiendes bien, te pueden recomendar, como cualquier persona recomendamos al contador, al abogado, al dentista, al nutriólogo, al mecánico. Todos recomendamos a quien nos da un buen servicio. Así te deben de recomendar a ti. Hay mucha demanda de lo que haces. Profesionalízate. Yo le he apostado a la profesionalización los últimos cuatro años. Los últimos cuatro años he vendido más de lo que he vendido en los otros diez años que tengo como agente de cero. Profesionalízate, desarrollate y vuélvete una persona que no puedan sustituir. ¿Sale? Bien amigos, esta es la tercera parte de tu entrenamiento y seminario El Camino al Acuerdo. ¿Preguntas? Si nosotros nos capacitamos y obtenemos todo lo que podamos tener en conocimiento y que cada falla que podamos tener con un cliente lo asumimos como una enseñanza, eso es una capacitación de vida, de práctica diaria que tenemos. Y lo afirmamos con la mente positiva. Es otro elemento, nadie lo va a detener. Nadie. Maravilloso. Y estás reafirmando lo que estamos nosotros aquí mostrando. Esa confianza y esa preparación. Y quitarnos ese miedo al fracaso, ese miedo a la derrota. Porque les dije en un principio, no hay derrotas, hay lecciones. Y los que más ganamos son los que más derrotas traemos. Los que más lecciones aprendidas tenemos. Por eso vendemos más. No porque somos mejor que nadie. Nadie acá es mejor que nadie. Todos somos perfectos. Todos. Pero hay quien se la cree. Hay quien se prepara. Y hay quien sale a entrenarse, como lo dijo José, en la vida diaria. El miedo paraliza. Ese es el principal obstáculo. En las afirmaciones, como anclajes para cambiar, para que en la medida que yo lo haga repetitivo, lo siembre en mi subconsciente y se convierta en un hábito. Posteriormente, ¿no? Ni siquiera me voy a dar cuenta. Aparte de estas afirmaciones, César, ¿qué otras experiencias has tenido tú que puedas compartir con nosotros? Esa sería mi pregunta. Debes de amar el proceso. Y el proceso es actuar aquí y ahora en tu presente con esa intención. ¿Cómo me convierto en la mejor versión de mí mismo? Ayudando a las personas. Protegiéndolas. Saliendo a servir. Que me importe nada mi situación ahora. Hablábamos de eso. Un profesional es una persona que está en su mejor momento para hacer lo que tiene que hacer. Sal. Sal todos los días. Ayuda a las personas. Ayúdales a ganar, como lo dice todo el seminario. Y tú vas a obtener lo que tú más quieres. Mi pregunta es sobre el remordimiento al comprador. Eso es algo que me está afectando muchísimo, el remordimiento al comprador. Porque a veces el cliente siente ese remordimiento del comprador y literalmente se arrepiente de la compra. Y siente que esa emoción que tenía cuando lo logré cerrar, ¿verdad? Pierde la emoción y a los dos o tres días la quiere cancelar la venta. Entonces, ¿qué argumentos o cómo manejas tú o cómo tú nos puedes recomendar para que eso no nos siga sucediendo? Por favor. Hay un seminario que se llama Vendiendo exitosamente. En la venta número 5 hay una carta de amor. Imprímela. Dile al cliente, cuando cierras la póliza, dile, escribe por qué hiciste esto. ¿Cuál fue el motivo para asegurarte? Para que lo recuerde. Y asegúrale que tú vas a estar ahí para vigilar que ese sueño, lo que escribió en la carta, se va a cumplir. Pero asegúrale que vas a estar ahí, no que llegaste, vendiste y te fuiste. El paso número 6 te dice que dé servicio, que quites ese remordimiento porque les puede pasar. Y en Estados Unidos por eso tienen tanta cancelación y luego sucede que les quitan sus comisiones. Muchas gracias Jennifer por participar. Chicos, gracias a todos, gracias a todos y feliz noche. Nos vemos en la última entrega la próxima semana. Vamos a ganar confianza en uno mismo, se los voy a explicar. Que tengan excelente noche. Bye bye. Ahora puedes acceder a esta y todas las clases completas sin anuncios y con todos los recursos descargables en un mismo lugar. Encuéntranos en School. Vendiendo exitosamente. Camino al acuerdo. Thinking into results. Y todas las clases completas de Escuela para Agentes. Desde tu computadora o la comodidad de tu celular. Encuentra los enlaces en la descripción de este video y los comentarios.